Antes de empezar el vídeo, me gustaría que se pudieran dar una vuelta por el capítulo anterior, pues así tendrán una concepción más amplia, además de que técnicamente son un mismo vídeo, aunque dividido en dos partes. Sin nada más que decir, comencemos con el vídeo. La guerra civil española estalló finalmente cuando el ejército de África se opuso al gobierno de Madrid el 17 de julio de 1936. El día 18, el general Franco fue despertado a las 4 de la mañana. Se le notificó que el levantamiento en Ceutla, Melilla y Tetuán había sido exitoso. Ya por la mañana, Franco mandó a su esposa y a su hija en un transatlántico con dirección a Francia, mientras él decidió tomar el avión que lo llevaría a la zona española del protectorado de Marruecos. En un inicio, Sanjurjo volvería a ser la cabeza del golpe de estado, pero el 20 de julio, mientras salía de Portugal hacia Marruecos, tuvo muy mala suerte porque su avión se terminó estrellando, dejando como único reemplazo al general Francisco Franco. Los golpistas esperaban controlar las grandes ciudades en unos cuantos días, pero la intervención de tropas y fuerzas armadas organizadas por el gobierno provocó que el golpe de estado fracasara, volviendo esos cuantos días en tres largos años. España se había dividido en dos, republicanos y nacionales o sublevados. A pesar de que España tenía un régimen republicano, nadie quiso ayudar a los republicanos, e incluso Francia e Inglaterra llamaron a un pacto de no intervención, al que se sumaron bastantes países. Aunque Alemania e Italia apoyaron a los nacionales, la Unión Soviética hizo lo propio con los republicanos, volviéndose así un preludio de lo que le vendría a Europa unos cuantos años después. Los nazis enviaron tanques y armas a los nacionales, además de un grupo de infantería italiana voluntaria. Los ingleses y americanos apoyaron a los republicanos facilitando el combustible. La Unión Soviética prestó apoyo militar y armamentístico a los republicanos a cambio del oro del Banco Español. Oro con el que se saldarían la deuda. La jefatura de gobierno, ahora presidida por José Giral, pues Quiroga decidió renunciar, armó a los civiles, lo que daría lugar a las milicias. Los milicianos desataron todo su odio contra los religiosos, matando a más de 8 mil. El ejército sublevado estaba mejor entrenado y estaba perfectamente controlado bajo el mando de Franco. Además de tener el apoyo de la iglesia católica, monárquicos, carlistas y falangistas. Los republicanos por su lado tenían un ejército poco preparado organizado por milicias. Tenían el apoyo de comunistas y socialistas. La Unión Soviética también apoyó a los republicanos junto a las brigadas internacionales, que eran un grupo de voluntarios de al menos 50 países, que fueron a pelear a favor de los republicanos. De hecho, México también apoyó, pues Lázaro Cárdenas mandó barcos y permitió que españoles se pudieran refugiar en México. Mientras tanto, los sublevados optaron por nombrar a Franco como generalísimo de todos los ejércitos. En Madrid se había derrumbado el gobierno de José Giral y el socialista Largo Caballero asumió el poder. Los pocos voluntarios en el campo de batalla obligaron a ambas partes a reclutar civiles. En agosto lo harían los nacionales y en septiembre los republicanos. Así, dos España se enfrentarían. Muchas veces, los civiles no estaban del todo incluidos en la guerra ideológica, pero la lealtad geográfica dada por el bando que haya triunfado en el lugar donde vivían, fue lo que en realidad les orillaba a luchar a favor de los sublevados o republicanos. Los sublevados querían tomar Madrid, por lo que idearon un plan en el que las tropas de Mola entrarían por el norte y las franquistas por el sur. A pesar de todo el armamento de los sublevados y su organización, los defensores republicanos les dieron muchos problemas a los sublevados. Mientras esto pasaba, Largo Caballero decidió mudarse de Madrid para instalarse en Valencia. La primera fase de la guerra termina entre febrero y marzo de 1937, con las batallas de Jarama y Guadalajara. Es en esta misma en la que las tropas italianas enviadas por Mussolini fueron derrotadas humillantemente, lo que fue definido propagandísticamente como la primer derrota del fascismo en el campo de batalla. Entre 1937 y 1938 se desarrolla la mayor parte de la guerra, aunque inició bastante igual, poco a poco los sublevados ganaban más ventaja. A inicios de 1937 los nacionales avanzan y toman Málaga. Tras renunciar a Madrid, Franco decide ir a tomar el norte del país, pues era una región industrial. Durante este periodo ocurrió el mundialmente conocido bombardeo a la ciudad de Guernica, conocido por el hecho de que se considera que Hitler probó sus armas aquí y después porque Pablo Picasso se dedicaría a pintar un cuadro en el que demostraría los horrores de la guerra e intentaría ganar simpatía con la causa republicana a nivel internacional. En mayo del 37 y tras las crecientes disputas entre comunistas y anarquistas, Largo Caballero dimite como jefe del estado. Estas luchas internas fueron dadas ya que los anarquistas buscaban poner como primer y único objetivo la revolución, mientras que los comunistas buscaban el triunfo militar en la guerra. Manuel Azaña nombró al socialista Juan Negrín como jefe del gobierno en mayo del 37. Una vez en el cargo, decidió mover el gobierno de Valencia a Barcelona para asentar definitivamente la autoridad del gobierno en Cataluña e hizo un llamado para que Francia e Inglaterra decidieran cambiar de opinión. Infortunadamente no se logró nada. Los intentos por recuperar el norte del país fracasan rotundamente, por lo que se decide iniciar la campaña de Teruel con el fin de acabar con el avance de los sublevados. Spoiler, fracasaron. Tras perder Teruel, el ejército de Franco lanza la ofensiva de Aragón y los nacionales entran en Cataluña y penetran Lérida. Aunque encontraron una fuerte ofensiva republicana, lograron tomar las playas de Viranós separando a la república en dos, Cataluña y Madrid. El fin de la república se da por divisiones internas. En una de las últimas ofensivas, el ejército republicano pierde la batalla del Ebro, una de las más sangrientas de la guerra. Negrín intentó resistir todo lo que pudo, pero al final la resistencia republicana se hundió por sus diferencias. Miles de españoles republicanos deciden exiliarse en Francia. Finalmente, el 27 de febrero de 1939, el gobierno de Franco es reconocido por Francia e Inglaterra, marcando el fin de la presidencia de Manuel Azaña. El 28 de marzo, Madgate fue ocupada y el 1 de abril, Franco firma el último parte de guerra, dando fin a la guerra civil española e iniciando la larga dictadura de Francisco Franco, que solo pudo terminar en el 75, cuando Franco murió. En fin, ¿ya conocías todo este lío que se montó en España, a la par que se montaba el escenario perfecto para una guerra mundial? Si no es así, pues felicidades, ahora lo sabes. Y si no lo conocías, pues igual felicidades. Si te gustó el video, recuerda dar like, suscribirse y todas esas cosas que hacen los youtubers. Sin nada más que decir, esto ha sido todo y adiós afolotitos. ¡Gracias!